¿Qué hay en mí para que tú me ames de esta forma perfecta? Y sé que hay huellas en la luna y afuera satélites Pero aún no hay forma de llegar a ti, a ti Aunque yo no, tú sí llegas a mí Si estoy, aquí es por ti Yo no, 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 tú sí, 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 sí Cuando me vean a mí, que te vean a ti Yo no, 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 tú sí, 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 sí Cuando me vean a mí, que te veo a ti Y tu bendito amor me cautivó No lo merecía, pero salvó mi vida Bendito amor me cautivó No lo merecía, pero salvó mi vida Yo no y tú sí Por eso todo te lo debo Solo en el fuego me quemo Pero contigo no yo puedo subir Y es que ni el cielo es cielo sin ti Yo lo intenté y nunca pude cansarte Trabajé duro y lo quise fue cansarme Confrí en mi esfuerzo y fallé Tú me dijiste que no es por ahora pa' que nadie sejate En el frío te volviste a mí ya que en mi naufragio Ya te ve siempre llegas a mí Si estoy aquí es por ti Ey Yo no, 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 no Tú sí, 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 sí Cuando me vean a mí, que te vean a ti Yo no, 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 no Tú sí, 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 sí Cuando me vean a mí, que te veo a ti Y tu bendito amor me cautivó No lo merecía, pero salvó mi vida Bendito amor me cautivó No lo merecía, pero salvó mi vida Puedo encender un codete Vestirme de astronauta Que el mundo me aplauda Y solo seré otro más que la cima lo defra- No hay nada en el universo que nos llene el alma Ni la fama, ni la paz momentánea que ofrece el mundo Tarde o temprano está la alarma Recordando que hay más que le hace falta Un salvador que nunca falla Su nombre es Cristo y tu herida sana Calma Calma Porque no puedes ser local Cuando no te voy a te levantar No te vas me suelo de casa De casa Que no me vean a mí, que te vean a ti Que no me vean a mí, que te vean a ti Que no me vean a mí, que te vean a ti Que no me vean a mí, que te vean a ti Que te vean a ti Que no me vean a mí, que te vean a mí Que no me vean a ti Que no me vean a mí, que no me vean a ti ¡Suscríbete al canal!